Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación, primer año básico, editorial Santillana, página 204 Lección, lectura de poemas X de xilófono Llevando la guaripola y encabezando el desfile Va Gallardo Luis Alonso como una estrella de cine Y montado en su caballo, en su cojín de espuma Juan toca el xilófono con su penacho de pluma W de huaraca Corre, corre la huaraca, el que mira para atrás se le pega en la pelá Una huaraca es la trenza que cae en tu peinado Juego quechua, juego inca, no es el trompo ni es el luche Juego de rondas y palmas Es juego también mapuche Te la repito otra vez X de xilófono Llevando la guaripola y encabezando el desfile Va Gallardo Luis Alonso como una estrella de cine Y montado en su caballo, en su cojín de espuma Juan toca el xilófono con su penacho de pluma W de huaraca Corre, corre la huaraca, el que mira para atrás se le pega en la pelá Una huaraca es la trenza que cae en tu peinado Juego quechua, juego inca, no es el trompo ni es el luche Juego de rondas y palmas Es juego también mapuche Esto fue Video Libros para el Proceso Lector Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta Compártalo en sus redes sociales Y suscríbase a mi canal Muchas gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.